Gracias por estar con nosotros en este programa Excesos Sin Límites. Estamos con ustedes como de costumbre de 12 a 2 de la tarde en este espacio cargado de informaciones, análisis, comentarios, entrevistas. La información completa la tenemos para ustedes en este programa Excesos Sin Límites. Una producción de NJ Productora. Nicolás Enrique Grullón es el productor general de este espacio. Aquí tenemos la información completa. Todas las caras que nos permitan llevar siempre de la información de 12 a 2 de la tarde. Estamos con ustedes en este espacio Excesos Sin Límites. Lo transmitimos por TNJ Canal 58 que pertenece a Televiaducto SRL, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet en esta ciudad de Moca. Así como usted lo escucha, usted que tiene el cable de Televiaducto pero que no tiene internet de Televiaducto porque no sabía que teníamos internet aquí en Televiaducto o por cualquier otra razón, pues yo le invito a que se acerque a nosotros y se compruebe que tenemos la mayor velocidad, tenemos la mayor estabilidad también, tenemos el mejor precio y los mejores especiales para todos ustedes, lo tenemos acá en Televiaducto SRL. Si usted es cliente de Televiaducto ya en el cable desde hace mucho tiempo y le interesa tener el mejor internet residencial, el más barato, el más estable, la mayor velocidad, usted simplemente viene y por instalación no va a pagar, usted va a pagar por la velocidad contratada que va a ser la misma velocidad que usted va a recibir. La misma velocidad que usted contrate es la que va a recibir acá con nosotros en Televiaducto SRL. Venga personalmente y llámenos al 809-578-3886 extensión 2 de Televiaducto SRL, Patrimonio de los Mocanos. También llegamos a ustedes por diferentes redes, estamos en vías alternas como las redes sociales en Instagram, en YouTube, como NJ Productora, así usted nos encuentra, nos puede seguir a nosotros, puede vernos siempre y en vivo y en los programas quedan grabados. Además tiene la posibilidad de interactuar con nosotros en cualquier momento, directamente usted nos ve en vivo o dejarnos su mensaje cuando el programa queda grabado. En su celular o en su computadora, nos puede seguir en Instagram y vernos en YouTube en vivo y los programas quedan de manera íntegra, todos colgados, quedan grabados ahí. Si le interesa comunicarse directamente con nosotros, directamente, sin intermediarios, usted nos puede escribir o nos puede llamar a nuestros teléfonos personales. En pantalla está el número de teléfono de Nicolás Enrique Grullón, 809-224-6159 y ahí usted puede contactarnos, hacernos llegar su denuncia, su saludo, su felicitación, su reporte de sintonía. O sea, siéntase en confianza de solicitarnos incluso que vayamos al lugar de los hechos a cubrir personalmente tal o cual información, si así lo requiere. No cobramos por ella, así que usted siéntase en confianza de solicitarnos eso. En el Facebook estamos como NJ Productora 2021, ahí transmitimos en vivo este programa, queda grabado siempre, este los de la semana pasada los puede ver todos, los de la semana antes pasada, el mes pasado lo puede ver, todos los programas que quedan ahí grabados en el Facebook, lo ve de manera íntegra. Y también puede interactuar con nosotros, tiene la posibilidad desde cualquier parte que usted se encuentre, de interactuar siempre con nosotros por el Facebook y vernos en cualquier momento. Este programa y todos quedan grabados de acceso sin límites, además de enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional, porque para eso tenemos un equipo que está siempre actualizando las principales informaciones. Pero no solo este programa, sino casi todos los que se transmiten por TNI Canal 58, Moca Visión Canal 48 y Treviaducto Canal 3. Se transmiten en vivo, quedan grabados de manera íntegra, nada se le quita, nada se le edita, nada se le pone y usted también puede contactar a los productores de los diferentes programas en cualquier momento. Así que no tenga duda de hacerlo, de conectarse con nosotros y enterarse también de todo lo que está sucediendo en tiempo real. Esos códigos QR que ven en sus pantallas, los puede escanear con su celular y estar conectado ya directamente con nosotros, con cualquiera de nuestras redes o con todas de manera simultánea. Tenemos disponible para todos ustedes nuestra plataforma njproductora.com. Ahí en nuestra página usted puede enterarse de todas las informaciones en tiempo real. Además tiene la posibilidad de contactarnos. Y también, en adición a eso, tenemos la radio, njproductora.com, la radio, ahí usted puede escuchar la mejor música sin interrupciones. Y en las noches de 8 de la noche a 12 de la medianoche, en njproductora.com, la radio, añoranzas, canciones y melodías para recordar. Un programa producido por don Nicolás Grullón Alba y doña Esther Uviñas, de lunes a lunes, todos los días y sin interrupciones, de 8 de la noche a 12 de la medianoche, por njproductora.com, la radio, que es de NJ Productora, cada día más cerca de ti. Este programa llega con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es Visión de Futuro y el Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus Jugadas, es del Grupo Candelier, Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier. Busca una banca cerca de usted. Ayer se estaba conmemorando el Día del Agricultor, que por tradición se celebra en Moca. Ahora vienen presidentes, expresidentes, de hecho llegaron a coincidir aquí Hipólito Mejía, con Leónel Fernández, con Danilo Medina, con Luis Abinader. Pero en esta oportunidad, el día de ayer, no estaba el presidente de la república, porque estaba en una reunión familiar, en una graduación de una hija, fuera del país. Y estaba su señora esposa, la primera dama, que es quien lo sustituye, según ella misma, cuando él está afuera. Entonces, ayer, algunas autoridades gubernamentales y municipales estuvieron aquí en la Plaza del Agricultor, rindiendo tributo a esas personas que labran la tierra. De eso vivimos nosotros acá, la gran mayoría, en Moca, en la provincia. Y somos, en la provincia, o son los productores, en sentido general, de la provincia principalmente, los que más aportan a la alimentación de este país, a la alimentación de la República Dominicana. Los de aquí, de la provincia de Espaillat, principalmente los de Moca, en la provincia completa. Y ayer vi temprano que no había ningún movimiento. Más tarde vi que sí había un ligero movimiento de las personas que iban, que estaban asistiendo, y que fueron principalmente los municipales y unos tantos gubernamentales. ¿Por qué los gubernamentales principales del país brillaron por su ausencia? Vi, por ejemplo, a Rafa Santos, que estaba ahí, el director del lado PREP, estaba ahí. Vi a otras personalidades, estaba la gobernadora y otros. ¿Por qué brillaron muchos a nivel nacional por su ausencia? Porque ayer fue también la convención de delegados del PRM. Ayer fue que se celebró en Santo Domingo. Y la mayoría estaba allá. Tuvo que ir allá, estaba allá. Quisieron o dijeron que eso demuestra una gran unidad dentro del PRM, que fueron y votaron los delegados en un alto porcentaje, 98, 97, 95, no sé, como calculan las huelgas aquí. Así ese porcentaje fueron a votar allá. Y que todos votaron, obviamente, por las planchas que estaban planteadas, que era una sola. Presidente Paliza, secretaria general, estaba Carolina Mejía. Entonces, algunos dicen, y yo no lo creo, pero algunos dicen, ah, que viene una división en el PRM por Guido y por Alburquerque. Yo no lo creo. Ahora, tampoco creo, tampoco creo, que esos dos que le llamaron, porque cuando usted quiera descalificar al contrario, dicen, son generales sin tropas. Es probable que no tengan más que cinco votos que los persigan. Votos directos. Pero son dos cabezas bien amuebladas. Como me parece a mí, quizás pudiera equivocarme en algún nombre. No tiene así, con esa capacidad, no tiene más el PRM. Como esos dos, Alburquerque, que por más que hable feo y ese tipo de cosas, tiene su cerebro, su cabeza bien amueblada. Y Guido Gómez Mazara, que usted lo conoce, no hay que presentárselo, por su trayectoria, y por todo lo que ha representado y lo que ha hecho. Por todo. Y son de esas personas que quizás no te sumen un voto. Pero te restan muchísimo. Como a Toy de Camps. ¿Usted recuerda a Toy de Camps? Que era otro que estaba en esa línea. En esa línea estaba Toy de Camps. Era uno que no te sumaba un voto a nadie, ni a él. A nadie le sumaba un voto. Pero restaba muchísimos. Entonces, debe tener cuidado el gobierno, porque no debe entrar en un proceso de ingobernabilidad desde adentro. Es decir, de tener alguien que le haga frente desde adentro, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, y como el mismo alburqueque. Pero como Guido ha salido a hacerlo ahora de manera abierta. De hecho, Guido salió diciendo el otro día, una locura, entiendo yo, en este momento, de que Leónel y Luis estaban cabeza con cabeza. Una locura, para mí, que es una locura en este momento. decir eso. Nadie está cabeza con cabeza con el presidente. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Nadie está cabeza con cabeza, pero no es subiendo que está cada día. No es subiendo. Por una cuestión natural, el poder, el estar ejerciendo el poder, desgasta. Primero, porque usted prometió muchas cosas. Y segundo, porque no es lo mismo hacer campaña en oposición, donde yo llego y puedo decir, yo tengo de boca la solución a todo eso. Cuando llega ahí, que tiene que ejecutar. Entonces, usted decirá, no, lo que pasa es que la situación, que el COVID, que la corrupción que encontramos, que justificar después que está ahí. Porque en la campaña usted era la panacea. Y pese a todo eso que sabía que existía, tenía la solución. Ahora ya no la tiene, porque hay que esperar, que tú sabes que la situación, esto es mundial, esta vaina, tú sabes cómo es, eso es en todos lados. Cuando estaba en campaña no era mundial, era de aquí, solamente de aquí. Ahora es mundial. Entonces, es difícil, es diferente hacer la campaña cuando usted está arriba, que cuando usted está abajo. Abajo y más una persona como Luisa Binader y ese grupo, que no habían gobernado. No habían llegado. Llegó el PRD en aquel momento y los que llegaron del PRD, que fueron protagonistas en aquel momento, casi ninguno son protagonistas ahora, salvo algunas excepciones. No eran los protagonistas, no son los protagonistas ahora. Los que están protagonizando ahora, no eran antes. De hecho, Paliz era un niño. En ese tiempo, Paliz era un niño, por ejemplo, para citarle un caso. Luisa Binader, estamos hablando que tenía treinta y tanto de años, treinta y pico de años también, era jovencito. Estaba entre los jóvenes todavía. Hoy, Luisa Binader es el presidente, Paliza es su secretario de la presidencia. Macarrulla ni se sabe dónde estaba, haciendo negocios como siempre. No se sabe dónde estaba tampoco, y así. Y hoy, esos son los protagonistas. Los que son ministros, los que son el presidente, la vicepresidente, nadie la conoció en ese tiempo. De hecho, ahora fue que la conocieron desde que ganó para acá. Ni en la campaña, ni siquiera la conocían mucho. Y, por eso, el gobierno debe tratar de cuidarse de esos bombardeos internos. De que no le llegue eso, porque lo que menos necesita, en esta etapa, porque mientras más va avanzando este año, más nos adentramos al periodo de pre-campaña. Una pre-campaña que comenzó el PLD a destiempo, pero de manera justificada, y que la fuerza del pueblo no ha detenido nunca. Y le digo de manera justificada lo del PLD, porque el PLD es el único partido grande que no tiene candidato. La fuerza del pueblo tiene candidato desde las pasadas elecciones. El PRM lo tiene también desde las pasadas elecciones. Incluso partidos minoritarios como Alianza País tiene su candidato también, porque ¿quién más? Pero el PLD no tiene. Tenían que arreciar, tenían que salir temprano. Quizás lo hicieron demasiado temprano, demasiado, porque no es verdad que un presidente se juramenta y al mes ya salió un aspirante diciendo yo aspiro ya a ser candidato a la presidencia. Oye, pero este tú no sabes ni siquiera cómo viene, este no se ha sentado bien, la silla todavía está fría, no la ha calentado. Y ya tú estás diciendo, no, porque ya tú le estás diciendo que le va a hacer una oposición. Todo lo que tú hagas está mal hecho, porque lo hiciste tú. Entonces así salió, por ejemplo, Abel Martínez. A propósito de Abel Martínez, ¿qué es de Margarita Cedeño, señores? Yo veo a los demás precandidatos, principalmente Abel Martínez y veo a Domínguez Brito, que hacen contactos, que hacen campaña, que se ve haciendo reuniones y buscando y haciendo aquello y lo otro. Pero Margarita yo no la veo por parte. En las redes, digo, en los medios, yo no la siento por ninguna parte a Margarita Cedeño. Una mujer que de por sí nunca ha tenido estructura en el PLD porque nunca ha aspirado a nada por ella misma. Fue primera dama, esposa del presidente durante ocho años, luego fue vicepresidente de la República durante ocho años más, pero para eso no necesitaba estructura, solamente una buena aceptación en el medio, en la calle. y eso fue lo que tuvo y la gente, alguna gente votó por ella o votó por por el candidato del PLD en ese momento que era Danilo porque ella estaba ahí. Bien, ahora ella está aspirando pero no veo que hay un movimiento. No veo que ella llueva, truene o relampaguee. Eso dentro del PLD por lo que le decía del PRM, el PRM que tiene un presidente con una gran valoración pero hay una diferencia entre la valoración del presidente y la valoración de muchos de sus ministros. Algunos usted lo valora muy bien, por ejemplo el de turismo lo valora muy bien y eso lo entendemos y tiene su razón de ser también. Eso tiene su razón de ser pero está bien porque se está beneficiando el grupo que se tiene que beneficiar y se está beneficiando del país como siempre porque el turismo es de un grupo y se está beneficiando del país y por eso va bien. Usted ve que va bien que está haciendo su trabajo y que va bien pero usted me habla por ejemplo de usted me habla del director de aduanas y a ello va bien que tiene sus contradicciones que decía que no apoyaba el muro que eso era de dictadores y ahora tuvo que ir al frente allí apoyando el famoso muro que está haciendo bueno pero eso es parte de la política el escupir para arriba y que la saliva le caiga en la cara eso también es parte de la política pero usted me habla por ejemplo del famoso ministro de educación que tenía la solución a la educación de la república dominicana que todo lo otro fue un desastre bueno yo te compro que lo otro fue un desastre pero lo tuyo no es que va muy bien y usted analiza ministro por ministro pero ahora que vamos a arribar al segundo año vamos a arribar al segundo año en agosto este gobierno cumple dos años la mitad del gobierno y ya podríamos comenzar a evaluar sobre las ejecutorias del gobierno porque decían no pero que es poco tiempo en dos años podemos comenzar a evaluar siquiera no lo hacemos ahora para no adelantarnos pero podemos comenzar a evaluar las ejecutorias del gobierno y las iniciativas del gobierno son dos cosas diferentes una iniciativa ejecutada es una ejecutoria neta de este gobierno pero una ejecución que es una continuidad no fue una iniciativa de este gobierno fue una ejecución muy bien hecha muy bien realizada en dándole continuidad de estado algo que estaba muy bien pero hay cosas que aquí no se le ha dado continuidad por ejemplo aquí no se ha vuelto a poner un blog en una escuela y hay varias varias en fase de determinación o bien avanzadas que se han abandonado la han abandonado y no han vuelto a poner un blog nada 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 ni demandan a nadie por incumplimiento de nada ni lo completan ni nada no se dice nada nada solamente hace sometimiento y hace acusaciones al aire podemos también evaluar lo de la justicia independiente en este país a dos años de gobierno ha cumplido la justicia independiente con las expectativas que nos crearon que usted tenía sobre la justicia independiente los sometimientos los actos de corrupción en los gobiernos pasados los gobiernos pasados ha cumplido y es una pregunta que yo le hago y se la dejo al aire quizás usted me puede decir que sí va bien está cumpliendo usted puede decir no han quedado de ver yo le respeto a lo que usted diga porque es una pregunta al aire es que se analice como va casi a dos años casi a dos años y vemos por ejemplo pero es que tú quieres que en dos años hagan qué en dos años yo quiero que gobiernen yo no quiero que que me transformen el país de abajo hacia arriba porque es imposible pero yo lo sabía en la campaña yo lo sabía en la campaña yo lo sabía pero nos vendieron otra cosa nos vendieron en la campaña que sí que se podía en poco tiempo cambiar todo radicalmente ahora chocan con la realidad y cuando están acorralados lo único que dicen es justicia independiente y no es justicia independiente señores que también nos equivocamos es ministerio público independiente porque el ministerio público no es el que dicta la justicia ministerio público hace las investigaciones y los sometimientos y actúa a nombre del estado dominicano buscando condenas y retribuciones para el estado pero la justicia son los jueces el poder judicial esa es la justicia el poder judicial ahí es que estamos pero cuando hablamos nada que la justicia independiente la justicia independiente es ministerio público independiente de lo que se está tratando sobre este tema también de lo de la modificación constitucional usted puede tomar la modificación constitucional y decir vía paliza que estaba diciendo de nuevo no el único tema que queremos tratar es el de la procuraduría independiente procurador general independiente pero tienen 47 artículos propuestos y no tienen la fuerza para modificarlo que quiere esto último decir que si no tienen la fuerza para modificarlo y tienen 47 artículos por modificar van a necesitar o modificar más de esos o modificar menos de esos o salir a buscar los votos que le faltan y usted sabe cómo ya eso lo hemos hablado aquí eso lo hemos hablado aquí yo entiendo que el gobierno se está empoderando de la situación del gobierno en sí cogiendo el piso porque llegaron y no sabía ni siquiera de qué tamaño era el estado y ahora comienzan unas encuestas como las que salían del PLD usted se acuerda de esas encuestas que salían del PLD que el presidente Fernández tiene una valoración de tal es el segundo del mundo es el tercero del mundo que el presidente Medina está valorado en qué sé yo qué es el primero del mundo es el segundo del mundo es el tercero del mundo ah pero yo gobernador es lo mismo lo que no valía antes vale ahora es lo mismo señores es una valoración internacional que tiene una valoración de la figura presidencial y es así tienen su valoración y la tienen positiva es verdad pero era verdad antes también antes era cierto yo vi una encuesta que decía y con esto quiero citarlo para que no jueguen con la inteligencia de nosotros por lo menos no con la mía el 71% de los dominicanos con derecho al voto mayor de edad estaría dispuesto a volver a votar por Abinader para usted volver a votar tiene que haber votado antes y si el 71% está dispuesto a volver a votar fue porque votaron por él verdad entonces hay un porcentaje que votó que o dice que no sabe o que no y eso también es normal nadie llega y mantiene el 100% a veces sube por ejemplo Danilo Medina en el 2012 como llegó 52% cayendo ese 51% por algo ganó pero ganó con un 62% en el 2016 y fue sin duda usted puede poner lo que usted quiera el 62% pero fue sin duda porque aquí usted salía a preguntarle a las calles a la gente ¿por quién tú vas a votar? le decían ah por Abinader ¿y quién tú crees que va a ganar? Danilo en el 16% le digo en el 16% fue así eso no es ningún invento mío esa es la realidad de ese momento aunque en el 17% ya lo quería matar ya no servía en el 17% se fue el gobierno que más rápido se denigró más rápido colapsó esa popularidad en el 17% ya ahí nació Marcha Verde Movimiento Marcha Verde y comenzaron los movimientos Movimiento Marcha Verde que están todos nombrados de hecho los cabecillas pero salió ese movimiento que no era político y la gente en la calle ¿dónde está el movimiento Marcha Verde? dígame usted usted que se prestó y se puso un suéter verde un pañuelo verde algo verde que salió a eso ¿dónde están esos convocantes? ¿dónde está ese movimiento? ¿dónde están los cabecillas? yo veo que está todo bien o todo está justificado y no hay que ir a ninguna parte no hay nada por qué protestar porque ya su tarjeta usted la introduce allí y cuando saca ya oh ya no hay que protestar esto está buenísimo los 25 yo me doy cuenta que esto está chulísimo eso pasa con la situación política de aquí yo quería hacer este comentario porque estamos arribando casi a la mitad del periodo ayer fue a la convención de delegados del PRM dirigieron de nuevo a Paliza como presidente a Carolina Mejía como secretaria general durante cuatro años más por una convención de delegados que no necesariamente representa la unidad del PRM yo entiendo que no hay ni remotamente una división ahí porque miren qué pasa con el que está arriba el que está arriba comienza a puede correr en cualquier momento cualquier problema que se le presente ah que fulano está aquí que no está conforme que no lo ha nombrado usted va y lo nombra hoy y desde que cobra la primera vez cuando le avisa le dice mira tú tienes dos meses nombrados ve al banco para que tú veas ya ese tipo se le olvidó que tiene dos años que no trabajaba se le olvidó usted le pagó con eso porque está arriba y resuelve así malo es el que está en la oposición ese si va forzado porque ese nada más puede ofrecer el que está arriba le puede cumplir y mientras uno esté arriba aunque le prometan y no le cumplan usted tiene la esperanza de que sí porque están arriba y le pueden decir no este mes no dame al otro mes no miren enero si te resolvemos pero están arriba y pueden pero el que está en la oposición si llegamos primero hay que ver si llegan y después si llegan ver si de verdad lo atienden porque mira lo que pasa siempre mira lo que está pasando ahora no porque cuando lleguemos tú sabes que tú estás adelante adelante conmigo adelante adelante de la mejor manera posible pero de lo mío pegado conmigo vamos para la capital vamos para tal sitio vamos para Santiago y cuando viene le coge el teléfono y se deja ver de ti nada nada eso suele pasar en política por lo general si usted no ha trabajado en política pues eso eso suele pasar en la política lamentablemente señores les quiero recordar que ya llegó Farmazana Farmazana Pamode SRL ya abrió sus puertas Farmazana Pamode SRL con todos los medicamentos que necesitas tiene un excelente servicio y los mejores precios también en medicamentos estamos ubicados en la calle Los Robles esto es esquina Gabriel Tejada en la plaza Saray en Juan López Moca y tenemos servicio a domicilio llamando al 809-578-0553 aceptamos todas las tarjetas de crédito Farmazana Pamode SRL que ya llegó a Juan López y tiene servicio a domicilio para todo Moca miren vamos con esta información el Fondo Monetario Internacional mantiene una valoración positiva del desempeño económico de la República Dominicana vamos a extraer a extraer el trasfondo de esta información el Fondo Monetario Internacional mantiene una valoración positiva del desempeño de la economía de la República Dominicana y así se lo manifestó al gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso tras realizar aquí una evaluación durante dos semanas la evaluación fue hecha por una misión del organismo encabezada por Esteban Vesperoni en cumplimiento del artículo 4 del acuerdo constitutivo del fondo Vesperoni expuso a Valdés Alviso que la economía dominicana ha demostrado una resiliencia notable debido en gran parte a la acertada respuesta que en política monetaria y fiscal se ha secuenciado en el país dice una nota del Banco Central emitida a la prensa en ese tenor resaltó el impulso que la política monetaria ha dado para la recuperación de la economía y la agilidad del gobierno en ofrecer ayudas a los sectores más vulnerables en momentos de debilidad durante la pandemia destacó que a nivel global el presente año puede presentar desafíos debido a una combinación de elementos como la invasión a Ucrania la pandemia que está cobrando nuevamente fuerza en países relevantes como China o la necesaria normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos habiendo podido constatar por nuestra parte que la República Dominicana entra en ese periodo en una situación de fortaleza pero vamos al título de este escrito el Fondo Monetario Internacional mantiene valoración positiva al desempeño económico de la República Dominicana ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional metido aquí? si tenemos una economía sólida en franco crecimiento y ellos mismos lo dicen ahora y ha sido un ejemplo lo que ha dado a la República Dominicana de resiliencia dicen ellos mismos ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional metido aquí en la República Dominicana? ¿qué hace? ¿qué busca? ¿cuál es el monitoreo de dos semanas? el Fondo Monetario Internacional debe dar seguimiento cuando estamos intervenidos por ellos por el Fondo porque el Fondo Monetario Internacional lo que hace es que le presta un dinero le dice ah mira tú tienes un problema eso es como vamos a ponérselo en el plano más llano me gusta ponerlo en el plano personal usted tiene muchísimas deudas le cobran un surero por allá y el banco por allá y el colmado por aquí el supermercado por allá y usted no tiene con qué pagarle a todos que no le da y mientras más paga más debe porque los intereses lo están comiendo porque las moras entonces usted hace lo siguiente va donde el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional hace lo propio le dice ven dime cuánto es que tú debes mira yo le debo 50 mil a aquel 30 mil a aquel cuánto tú debes en total yo debo 500 mil pesos ponerle una cifra en total yo debo medio millón de pesos ok cuánto tú ganas mensual yo gano 30 mil pesos mensual ok cuánto tú son tus gastos fijos esto esto la casa el internet los servicios me voy de fiesta tal vez muy bien entonces yo te voy a prestar los 500 mil pesos a este interés y tú de los 30 mil que tú me que tú devengas tú me vas a dar la tarjeta de cobro a mí yo lo voy a cobrar yo voy a pagar la casa y apagar la luz y apagar el agua que son los servicios básicos el internet va quitado la fiesta que tú iba que te iba de resort no eso no va que la gasolina del carro usted se vaya en concho cuando tenga que va a salir en el carro el día que está lloviendo y yo voy a cobrarme de esos 15 mil pesos con 15 mil tú pagues y los 15 mil son míos no porque yo no así es que va y lo intervienen y mientras usted esté así usted va a estar ya usted sabe porque son ellos que cobran y te pagan ellos mismos los servicios todo para garantizarse su dinero el que te dieron a ti pero si usted gana lo suficiente para cubrir los compromisos que tiene y de hecho hasta le sobran 5 mil pesos 10 mil pesos al mes que se yo no es necesario que venga el Fondo Monetario Internacional de que a monitorear cómo va su economía usted le está dando los reportes y está diciéndole al Fondo Monetario Internacional mira mi economía está bien y en crecimiento porque este mes me quedaron 5 mil pesos el mes pasado y este mes me quedaron 7 yo pagando todo y haciendo todo lo que tengo que hacer me quedó esto y cuando usted tiene todo eso entonces usted dice ah no pero está bien si usted está bien aquí yo tengo que ir para allá entonces yo voy al título de esa información que hace en República Dominicana el Fondo Monetario Internacional yo no me explico que hace yo no entiendo que hace pero está aquí y da un visto bueno que bueno que da un visto bueno de la economía que la economía va a vivir bien que nosotros estamos avanzando perfecto perfecto hasta ahí está perfecto pero ¿por qué? digo ¿qué es lo que pasa? ¿qué hacen aquí? miren en Argentina estaba el fondo porque ellos iban a negociar con el fondo de nuevo porque la inflación allá es de más de un 50% solamente supera Argentina en América Latina Venezuela solamente supera Venezuela supera en economía en inflación lo supera Venezuela Argentina solamente y después nosotros bien lejos pero nosotros entonces allá iban a firmar con el fondo cuando fue el presidente por eso el presidente lo mandaron usted sabe a dónde la periodista aquella que se pasó pero usted sabe dónde lo mandó por esa situación del Fondo Monetario Internacional nadie quiere al Fondo Monetario Internacional porque son ellos los que económicamente dirigen las naciones que intervienen ok yo te presto pero yo te administro yo administro lo tuyo y te digo lo que tienes que hacer y poner estos impuestos y quitar esto por allá y quitar estas exenciones y quitar estas ayudas y no construir estas obras que tenías programadas no nada de eso porque yo necesito que tú me pagues mi dinero mi dinero para atrás cuando me garantices mi dinero entonces después hablamos antes cuídate cuídate porque no no puedes hacer nada con tus chelitos entonces a mí me preocupa el por qué del FMI está en República Dominicana supuestamente dando un visto bueno en la economía que ya nos dicen nuestra economía nuestro banco central que está bueno yo no entiendo buenas tardes darling Guzmán buenas tardes Luis Fernando Guzmán buenas tardes buen provecho para todas las personas que tienen la oportunidad en este momento de estar disfrutando del pan de cada día al mediodía con la familia y disfrutando nuestro programa acceso sin límites de 12 a 2 las dos caras de la información hoy es un lunes con sabor a muchas noticias de fin de semana el mes de mayo ya está entrando en materia importante de hoy en adelante estamos viendo muchas personas hablando del tema de las madres como como muchos lo hacen para mí yo siempre he dicho que no puede haber día específico para las madres que las madres hay que celebrarlo todos los días usted tiene la bendición de poder tener su madre viva de poder tener su abuela viva usted puede disfrutar de eso a diario dándole cariño brindándole respeto agradeciéndole por la vida y agradeciéndole por todo lo que ya han hecho por usted o sea eso no es eso no es que ese solo día hay que irle a vender a su mamá de que ay que ella lo mejor no es todos los días respetándola cuidándola queriéndola valorándola eso es lo que ustedes tienen que hacer día a día mucha gente tiene un concepto muy diferente diría que uno está quizá fuera del encasillado que ellos piensan les respetamos eso pero para mí los días de las madres son todos los días porque la que tengo la tengo que valorar la tengo que cuidar la tengo que respetar y la tengo que querer porque esa fue la que me dio la vida entonces hay muchas personas que vienen ese día como ay vamos a hacer un homenaje a mamá y que se ok y al otro día tuve que ni le cogen el teléfono o no le contestan ni una llamada a su madre y ese día creen que ya lo cumplieron todo y lo hacen una vez al año o pocas veces al año también me llama mucho la atención amigos televidentes y yo vengo hablando de este tema con algunos amigos hace unos cuantos días y es el tema de la gran cantidad de jóvenes que hay en nuestro país que están delinquiendo el pasado viernes hablamos aquí en el programa sobre este tema pero estas informaciones se han vuelto un cáncer de día a día yo hablaba ahora con Isaías Pérez y el pastor Kelvin y yo le decía a ellos a modo de 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 consejo a modo de propuesta de que visiten más los barrios de nuestro pueblo que vayan a esos barrios y a esos jóvenes les den charla constructiva obviamente a los que quieren participar porque eso no es obligatorio pero que lo concienticen un poco porque yo decía que nosotros los dirigentes deportivos en este caso hablo de manera propia de mi persona hemos tratado de hacerle un trabajo a través de los años de mantener un sinnúmero de jóvenes vinculado al deporte a cual al que usted quiera al que le guste sea béisbol sea baloncesto sea bolivor sea ajedrez tablero vitilla lo que usted quiera no importa que sea un juego un deporte un juego recreativo y hablábamos del clásico de vitilla y el mismo pastor me decía tú sabes los muchachos que no le gusta ni la pelota que no le gusta ni el voleibol que no le gusta ni el baloncesto pero le gusta la vitilla porque es como divertido para ellos ellos cogen palito y batean la tapita para ellos se lo entretienen y se salen de ese mundo negativo y aquí en Moca hay muchos barrios que constantemente se recrean a través de la vitilla del juego de vitilla ahora recientemente cuando vino Semana Santa a mi casa fueron más de 20 muchachos a comprar vitilla darling tú tienes vitilla si yo tengo de venta no pues yo voy para allá ahora mismo mándame la ubicación porque querían no se iban a las playas no tenían pensado irse a los ríos no tenían ningún tipo de otra actividad y dijeron vamos a recrearnos ahora que tenemos las calles tranquilas que no hay tanto movimiento vehicular y vamos a jugar vitilla y eso a uno lo llena de orgullo y lo hace sentir bien y uno entiende que está haciendo algo importante para la sociedad con el simple hecho de eso de que se puedan recrear los jóvenes pero lamentablemente hay un cáncer tan poderoso y tan cotidiano que es ese cáncer que está arropando a esos jóvenes que los lleva a delinquir por falta de oportunidades por no tener la educación necesaria por no haber valores en su casa entre otras cosas y esto da lástima esto da lástima que cuando tú ves mira yo he visto muchachos que andan en las calles de moca perdidos ya en la droga que en un momento fueron jugadores de nosotros que eran atletas de un alto rendimiento y la droga no lo robó y tú ves que van y le piden a uno 10 pesos 5 pesos sin bañar con un bajo arriba y tú dices Dios mío pero es tan bueno que eres este muchacho jugando baloncesto tan bueno que eres este muchacho jugando pelota entonces sin embargo cayó en el mundo de la droga se descarrió cogió el camino incorrecto y ahí están las consecuencias y es triste es triste hablar de este tema y hablar de jóvenes que en un momento estuvieron en un deporte X y sin embargo la droga lo asumió la gran mayoría de muchachos que están delinquiendo es muy simple no quieren trabajar porque entienden que delinquir es más fácil que consiguen más y eso le da facilidad para las cosas que ellos quieren hacer en su diario vivir pero ellos no se ponen a pensar que quizás su periodo de vida puede ser muy corto por entrar en esa en esa realidad de vida ellos no se ponen a pensar que la sociedad poco a poco lo va alejando de las personas que realmente tienen valores yo vi ayer en la capital un atraco un barcito de esos barcitos que están así en plena calle tipo colmadones pero que ponen afuera su barrita dos chamaquitos que no pueden pasar de 22 23 años llegaron a todo el mundo apuntándole a plena luz de la noche un lugar con mucho movimiento déjame decirle pasando vehículos y todo eso porque en una esquina entonces estamos viendo por ejemplo que el jefe de la policía llegó hablando duro y bonito y llegó hablando de una manera que todo el mundo dijo bueno ya lo encontramos llegó quien tenía que llegar llegó la sopita de este sazón sin embargo ahora el hombre no quiere ni sacar la cabeza todos llegan así darling todos llegan con el pechazo ya no yo resuelvo esto ahora estoy ya es hora antes lo que ahora es que vamos a resolver esto y le hacen así como Luis Díaz y le dan duro a la mesa Luis Fernando pero él no quiere salir ni en los medios Luis Fernando él no quiere ni decir esta boca es mía Luis Fernando yo le remito eso a mi vocero mi vocero le responde a usted ahí pero después que ese hombre dijo que no iba a aceptar a la policía hijo de madre soltera en República Dominicana exacto exacto no digo yo que se calle no digo yo que se cierre la boca pero por Dios Luis Fernando pero es que nuestra realidad es otra es otra lamentablemente y lamentablemente todos los días amigos televidentes nosotros tenemos que hablar de la delincuencia en nuestro país y tenemos que hablar de la policía nacional que va de la mano con muchísima desafechoría entonces nosotros vamos a tener que será que empoderarnos nosotros mismos entonces si agarran un ladrón si agarran un atracador lo linchan lo mata quien estaba mañana al otro día hablando en los medios los derechos pero ellos no miden que ese atracador frustró a Luis Fernando o le robó a Luis Fernando o le dio un tiro a alguien que andaba con Luis Fernando no pero Luis Fernando lo agarró le da dos tiros pam pam lo mata ah mañana hay que hacerle un juicio con Luis Fernando una vez porque él mató él mató un inocente un muchacho que salió de su casa como como la mamá de la de esta muchacha de como que le dice de la demente de la demente que esa niña se suministra alimentos eh medicamentos y que ella responsabiliza al ministerio público de lo que le pase a su hija y y toda la funda de marihuana doña que ella se mete y la de la de Guatemala que dijo él salió a atracar como todos los días y me lo mataron y me lo mataron a Jesús él salió normal a atracar a atracar a quitar vida y me lo mataron y le tocó a él para atrás como dice la salsa que hierro mata a hierro muere entonces aquí vemos la descomposición que ese tipo de padres son los autores principales de que sus hijos sean delincuentes él robaba él robaba de todo pero no robaba motor esa era otra también típica de este país mi hijo robaba cadenas robaba carteras robaba celulares robaba esto pero no robaba motor como que los motores están en otro renglón de robo entonces díganme ustedes amigos televidentes traten ustedes de darle la mejor educación a sus hijos y a los que tienen nietos también traten de darle los valores que se dan en el hogar porque en la calle hay poca cosa que ver en la calle es todo lo contrario está predominando lo negativo y mientras tengamos instituciones que en vez de poner el respeto que en vez de poner el ejemplo lo que hagan es que pongan todo lo contrario entonces vamos a estar muy pero muy mal Luis Fernando Guzmán bueno señores vámonos ahora con los números del consorcio de bancas candelier saque su tequisito de anoche a ver si usted es un ganador en el consorcio de bancas candelier con los números que salieron en el día de ayer a ver si usted fue de los afortunados en la quiniela palé dale Guzmán anoche en primera el 51 Luis Fernando en segunda el 60 y en tercera pareja de 5 en la lotería nacional en primera el 76 en segunda el 75 y en tercera el 61 consorcio de bancas candelier solvencia de prestigio busque una banca cerca de usted y si usted jugó y ganó desde acceso le decimos felicidades que disfrute sus chelitos el consorcio de bancas candelier le recordamos y le volvemos a recordar que ya farmazana pamode srl abrió sus puertas todos los medicamentos que necesitas excelente servicio y los mejores precios estamos ubicados en la calle los robles esquina gabriel tejada en la plaza sarahí esto es en juan lópez en esta ciudad de moca tenemos servicio a domicilio llamando al 809 5780553 aceptamos todas las tarjetas de crédito farmazana pamode srl vámonos ahora a compartir con ustedes unas imágenes que nos llegan de una celebración del día del trabajador que tuvo la empresa industrias macier y lo compartimos con ustedes aquí en este programa acceso sin límites trabajador hoy celebramos tu día conscientes de que eres una pieza clave para el desarrollo de industrias macier queremos reconocer tu esfuerzo tu dedicación y entrega a ti que llegas temprano saliendo el sol a ti que diste lo que te correspondía y algo más para que los productos macier llegaran a cada hogar dominicano en los tiempos más difíciles de la pandemia también a ti te reconocemos como un héroe macier porque contribuiste a cuidar la salud de nuestra gente frente al COVID te brindamos nuestro aplauso en industria en industria macier siempre ha prevalecido la innovación y la perseverancia para lograr el éxito pero sin lugar a dudas la clave ha descansado en saber elegir un buen equipo de colaboradores por eso reconocemos que ustedes son el ADN y el motor que mueve el avance de lo que hoy somos 38 años después a ti que por décadas perteneces a esta gran familia que llegas todos los días con entusiasmo a cumplir con su labor gracias por creer que aquí se puede crecer estamos orgullosos de este gran equipo de hombres y mujeres que por años han dado y siguen dando lo mejor de sí para que industria macier sea una de las empresas más admiradas e importante de la república dominicana el talento gana partido pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos Michael Jordan nos sentimos más que satisfechos con la oportunidad que hemos podido ofrecer a miles de padres y madres de familia que se ganan el sustento de sus hijos desde esta plataforma empresarial nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén tempranito en la mañana como el primer café mamá saca la lavadora ahí la lavada con cloros más y quiero comenzar mis palabras dándoles las gracias a Dios por permitir de que cada uno de ustedes hayan llegado san y salvo alegre y con mucho gusto de estar aquí para compartir con todos nuestros hermanos y amigos que son sus compañeros de trabajo gracias a toda esa persona de planta que nos hacen orgulloso porque hacen otro gusto con el amor que se necesita para llevarlo directamente al consumidor ustedes para mí son la sangre que corre por mi vena porque sin ustedes yo no estuviera aquí este es un momento muy especial para mí que me siento altamente honrado orgulloso de saber que nuestra empresa industria es masier tiene un grupo de empresa relacionada que hacen un trabajo excelente gracias aplausos Aquí está mi canto Tientete insegura Hay que parar tus miedos Yo tengo locura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a debraunarme solo en mi confisa Y si miras para el cielo Hoy no hay una estrella No me culpes Usted las merecía ¡Gloro Maciel! Bueno, ahí estuvimos viendo Ese gran fiestón de Industria Maciel para sus empleados Y qué bueno que realmente valoren Las empresas, el gran esfuerzo Que hacen estos trabajadores del día a día Los que son el motor principal De que una empresa puede echar hacia adelante Felicidades a la familia de Maciel Y por esta importante actividad Y mira que chévere Terminaron por todo lo alto Con Alajaza Entre sorpresas Regalos Y muchas cosas más que dieron Seguimos con más informaciones Aquí en su programa Accesos sin límites Vámonos inmediatamente Con una información Y es que el Grupo Cultural de Espaillat Invita a una exposición artística En el edificio Contín Veamos esta información Somos el Grupo Cultural de Espaillat Un grupo dedicado a preservar Y fomentar la cultura De nuestra provincia española Y queremos invitarle A todo el pueblo local Y de la provincia entera A una exposición Que tenemos Una colectiva de pintores Artesanía En barro Entre otros Amartinos más Esto será celebrado El 28 de mayo Sábado 28 de mayo En la calle 26 de julio En el edificio Contín Emisora Comunitaria Esperamos contar Con su presencia Para que se reverten Con esta exposición Que de seguro Va a ser Una exposición Histórica Para Europa Y todo el pueblo Judith Valdés Y Nicolás Grullón En J Productor Accesos sin límites La mejor vía De estar comunicados Ya lo saben amigos televidentes Están todos invitados Para esta exposición En el edificio Contín Del Grupo Cultural De Espaillat En otro orden De informaciones Coramoca Inaugura La planta de tratamiento En los barrios Maricalmen Y Esmeralda Vamos a ver Esta información Estamos trayendo Soluciones A estos dos sectores Tanto para Villa Esmeralda Como para el residencial Maricalmen Costosa Porque nosotros Una vez Intentamos iniciar La reconstrucción De eso Y cuando nos hablaron De presupuesto El primero que yo dije Olvídense de esos millones Porque eso Usted lo ve pequeño Y sencillo Pero hay unos millones Agresivos En tiempo atrás Ya no lo habían prometido Ya estamos viendo Los resultados Y agradecerle también Por su buena gestión Nada más no es en Villa Esmeralda Y Marecarne En toda parte de la provincia De Payá Que estamos viendo La buena gestión Sandy Méndez Carinosamente Sandy Sigue trabajando Y poniendo su institución En alto En Moca Y en el país Hoy iniciamos La inauguración Con estas dos Pero tenemos Ocho más Que están en ejecución Seis aquí En el municipio Cabecera Y dos En el municipio De Cayetano Hermosén Esa inversión Le salió por a Moca Por dos millones Cuatrocientos Noventa y cuatro mil Cuatrocientos Cuatrocientos setenta y ocho Con seis Las dos O sea que tampoco Fue una inversión muy grande Hay que tener voluntad Y como dice Nuestro presidente Luis Abinader Que es Que nos ha proporcionado Los recursos Para intervenir Todas estas plantas Dice Que En su gobierno Igual Nosotros Con poco Hacemos mucho Porque hay que rendir Los chelitos Y en eso es que estamos De verdad Una obra Anhelada Por nuestro residencial Una obra Muy solicitada Muy importante La cual va a mejorar La calidad de vida De nosotros Los residentes De este residencial Yudith Valdés Y Nicolás Grullón En J Productor Acceso Sin Límites La mejor vía De estar comunicados Ayer estuvimos viendo El director De Coramoca Sandy Mende Hablando De la importancia De esta planta De tratamiento En el barrio Maricalmen Y residencial Esmeralda Ambos Ya pueden disfrutar De este nuevo sistema En otro orden Abel Martínez Que ha sido La cara De la oposición Dice que Dice que El gobierno Se ha mostrado Indiferente En cuanto a lo que son Los hombres Y mujeres Del campo Y dicho sea de paso Ayer Se celebraba El día del agricultor Aquí en nuestra provincia Espaillat Los que hoy gobiernan Para un grupito Los que hoy No piensan En los dominicanos En sentido general Que nos tienen de frente Les digo productores Resistan Porque a este gobierno Solamente le quedan Dos años Y en dos años Es para afuera que van Vamos a recuperar Y a reconstruir El cambio Y la vida De nuestra gente Con el próximo presidente Abel Martínez Abel No te preocupes Que un hombre joven Como tú Necesitas este país Porque tú eres un hombre De idea nueva Es un hombre probado Que ha estado En diferentes instituciones Del estado Y que ha sabido Es sacar hacia adelante Esas instituciones Creo que de usted Ser presidente Como espero que será Con el trabajo de todos Tomen en cuenta El sector agropecuario Porque es la alimentación Del pueblo Una persona que Tú le llegas fácil Una persona Que no se esconde Una persona Que da la cara Eso es saber Martínez El sector aquí Agropecuario presente Se compromete con usted A trabajar duramente Para llevarlo a la presidencia El que cambia una ciudad Cambia un país Y usted va a cambiar el país Y usted se escucha los queomina Yudit Valdez y Nicolás Gruyó En J Productor Acceso sin límites La mejor vía de estar comunicados Ahí estábamos viendo al precandidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana Abel Martínez recibiendo un sinnúmero de elogios de simpatizantes de su partido y como tal ese es el populismo político que vemos Abel Martínez hablaba sobre atacaba o ataca al gobierno sobre que ha olvidado a las mujeres y los hombres del campo sin embargo lo que vemos luego de en el audiovisual son muchos elogios al mismo hablándole de que podría ser el próximo presidente del país En otro orden de ideas el ministro de interior y policía levanta un programa de acercamiento policial a la comunidad Comenzar a reparar esos problemas requiere de mucha participación comunitaria La comunidad no puede seguir indiferente frente a esas responsabilidades les reitero, la policía en vinculación con la comunidad puede hacer un gran trabajo pero la comunidad tiene que apoyarla y la policía tiene que apoyar la comunidad Tenemos aquí ahora mismo más de 30 médicos que corresponden a la a la policía nacional y nos sentimos muy orgullosos de que nuestras instalaciones sirvan para que estos eventos lleguen a la comunidad como están dándose ahora mismo estas atenciones Esto lleva tranquilidad a la comunidad porque es un acercamiento prácticamente de la comunidad con la policía porque el deporte es una de las acciones prácticamente que se hacen en la mayoría de todos los sectores que fortalece la comunidad porque saca a muchos jóvenes de la delincuencia Que los niños ellos mismos tengan interacción en los sectores intervenidos porque la mejor forma de evitar delincuencia violencia es orientar a los niños hacia el deporte Yo creo que es un buen aporte a la juventud tratando de sacar a los jóvenes que están en malos pasos tratándolos de implementar lo que es el deporte Nos sentimos privilegiados que asumieron esta posición de que la policía los comunitarios estén haciendo una integración social con lo que es la comunidad Yo siento que este tema es muy importante y hay que hacer un acercamiento total de los ciudadanos con los policías Primero porque la gente no cree en la policía Esto no es un secreto para nadie La gente se atemoriza cuando ve un policía cerca o cuando llega la policía a un barrio cuando debería ser todo lo contrario Tú decir mira llegó la policía estamos seguros estamos garantizados Aquí lo que puede estar de compuesto ahora se va a organizar de la mejor forma porque ya ellos llegaron a poner el orden como se debe Pero en la gran mayoría de los casos lo que vemos es que ellos llegan y ponen el desorden crean caos crean enfrentamientos innecesarios entre otras cosas Esperemos en Dios que el tema que educa a la policía nacional sea una realidad y que empecemos a cambiar ese concepto que tiene el ciudadano común de cuando ve un policía lo que se atemoriza se siente como un poco restringido incluso hasta se aleja del lugar para evitar inconvenientes En otro orden la clínica Cruz Jiminyan y la fundación realizan jornada de cirugía del labio liporino Vamos a ver esta información Esperemos que este no sea el primero Hemos alcanzado a la fecha de enero para acá un total de 50 niños ya evaluados casi listos para la cirugía la mayoría de escasos recursos porque sabemos que una de las funciones que tiene la clínica Cruz Jiminyan es el trabajo en poblaciones vulnerables poblaciones que verdaderamente necesitan Ellos sí van a cubrir todo todos ellos ellos están cubriendo todo desde sus pasajes los medicamentos todo lo que necesitan esos niños los estudios todo lo han cubierto ellos todo Feliz feliz Ligna yo te quedé de temprano miralo ahí mira como tal lo tengo que decir pero estoy muy feliz que lo van a operar No se sabe la razón por la cual se produce eso no se sabe sin embargo yo te puedo decir que si tú haces una historial ahora mismo se puede hacer y le preguntamos a la mayoría de la gente de acá la inmensa mayoría viven en torno a la mina de oro para finalizar vamos a ver el procurador fiscal de España Yorel B. Rivas que dice que no está manejando directamente el tema el tema de las almas ilegales No tengo el dato cuando estaba el mayor García llegaron a recuperar unas cuantas 3, 4 no se algunas cuantas después que el mayor García se fue no se quien lo dirige la persona no se si está reportando la fiscalía porque le recordamos otra vez que cuando cualquier agencia trabaja en labores de investigación deben estar bajo la coordinación del Ministerio Público esos registros colectivos de concordidad con el 177 si mal no recuerdo deben ser coordinados con el Ministerio Público Ahí está el fiscal Yorel B. Rivas el magistrado que dice que anteriormente el mayor que estaba era que llevaba el control de estas almas recuperadas y que él hoy al día de hoy no conoce absolutamente quien está llevando esa información ni quien está manejando el tema de las almas recuperadas con esto llegamos a la parte final de nuestro programa por el día de hoy pero nos queda una hora más esta noche la más vista la revista de la noche de NJ Productora Canal 3 a las 8 de la noche Buenas tardes y buen provecho Judith Valdés y Nicolás Grullón NJ Productora Acceso Sin Límites La mejor vía de estar comunicados